Bueno, pues buenas tardes a los que están presentes, a los que se dieron el tiempo para hacer a un lado las tentaciones de una tarde lluviosa o fría y en domingo. Y estar escuchando aquí lo que, pues al final le cuenta lo que, lo que los guían nos dicen porque, porque nada sucede por casualidad y estamos aquí, no estamos coincidiendo tampoco por casualidad, me casualidades. Así es que muchas gracias por estar aquí y bueno, pues vamos a empezar con este tema que al principio dije, ay, los apegos, ay, por qué estender, por qué pedirían los apegos o el apego, dijeron, creo. Pero bueno, fueron del único tema que opinaron y, y, y los que opinaron fueron, fueron varios, pero bueno, dije, bueno, pues está bien. Ya pregunté a los guías y sí, esa era, esa era el tema, ese era el tema. Y a la hora de estar investigando, ¿debo de curarme en salud? Déjenme preguntar si me debo de curar en salud o me, o finjo demencia. O sea, no dicen que sí me cura en salud, bueno, ¿de qué se trata curarme en salud? Este tema de, de los apegos, al final de cuentas quedó como los apegos y ya, ya lo van a, ya se van a dar cuenta. Este, al estar, al estar revisando la bibliografía y todo para preparar la, la charla, me di cuenta de que es un tema a, que no manejo, que no manejo desde el punto de vista de la, pues de la parte teórica de lo que significan los apegos, cuándo se originaron, por qué se originaron, la parte neurológica, o sea, la parte psicológica, todo eso, que este, al final de cuentas, pues no es mi, no es mi especialidad, pero lo que importa no es, este, tanto el diagnóstico, la parte práctica de autodiagnosticarnos es lo que a mí me late, que en una charla sea lo válido, y bueno, ya después de mucho leer, este, hice extractos de lo que consideré desde el punto de vista, lo más práctico que quise, quise poner y entenderle. Entonces, en el, en el, en el, en el proceso, en el desarrollo de, de esta, que es realmente algo, una práctica que creo que está, este, que va a ser, va a ser, bueno, va a ser como tenga que ser, este, pues me, como en todo lo que he estado haciendo con ustedes, para trabajando para ustedes, pues me he encontrado yo, ¿no? Me he encontrado yo, me he encontrado mis circunstancias, y a veces me ha movido un poco, a veces a más, y a veces mucho. Y entonces ya tan solo por eso ya, ya está, ya está siendo de benéfico para mí, además de, de mi, de mi interés de estar, este, haciendo, contribuyendo, que sea con una seguita para, para el bien de los que así les corresponda coincidir con esta información. Pues bueno, para empezar, ya me estoy ayudando a mí, y entonces me toca agradecer por doble motivo, el que sean aquí presentes, que hayan sugerido el tema, que, que estemos coincidiendo, y, y por la parte que entonces al establecer el compromiso con ustedes, me ha tocado ir, me ha tocado ir, a, ayudándome a mí misma. Bueno, ya dije, por dos motivos, y creo que salieron más de dos motivos, pero bueno, muchas gracias, ¿va? Y vamos a ver qué es lo que nos dicen. No puedo dejarla en forma de presentación, porque, o las veo, o pongo la presentación. A ver, déjenme ver qué pasa. Ok, ponte, porque sí se ve más bonita en forma de presentación esto. A ver, hey, ya. Pues creo que sí va a ser posible. Vamos a ver. ¿Verdad que sí se ve mejor así? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Ustedes ven completa la palabra introducción? Sí. Ok, bueno, como no sé qué es lo que están viendo ustedes, porque lo que yo veo es algo diferente, pues vamos a ver. Ok, muévete. Dice que las experiencias que tuvimos en la infancia, especialmente con nuestros padres y con otras personas importantes para nosotros, influyeron de manera muy relevante en nuestra forma de ser y por consiguiente en la manera de relacionarnos con los demás a lo largo de nuestra vida. Y vamos a seguir. Ustedes me dicen, tengo una idea de en qué momento voy a hacer un alto, pero ustedes me dicen, desde donde vayamos viendo, requieren que dé alguna explicación, requieren hacer alguna observación o desean contribuir con algún comentario, lo que ustedes digan, por favor, simplemente pueden decir en voz alta, yo, para que aparezcan en cuadro y darle la palabra, ¿va? ¿Sale? Entonces, en este, en este, como es la introducción, desde dónde viene que la, las experiencias que tuvimos en la, en la infancia, fue cuándo, lo que fue, lo que fue formándonos al final de cuentas y eso yo creo que es algo que para todos es obvio, ¿no? Pero bueno, esta es la parte de la introducción y vamos a, a con lo que sigue. Dice, al nacer, somos completamente dependientes y vulnerables, dando lugar a los vínculos de apego con aquellas personas que nos proporcionan lo necesario para sobrevivir en lo material, representando a la vez las primeras fuentes de amor y comprensión. Ay, aquí se me mete una, esta cosita, déjenme ver si la puedo mover, a ver si la puedo mover, comprensión, depositando en ellas expectativas y anhelos. Entonces, aquí ya, como les digo, traté de sacar de la información la parte más, como extraer nada más párrafos para poner una charla que sea informativa más que una charla técnica, ¿no? O teórica. Pero, pero si es importante, déjenme, bueno, termino de leer la lámina. El apego contribuye de manera decisiva a construir los fundamentos básicos del sentido privado de seguridad. Y, dice, el miedo en este periodo evolutivo tornaría la vulnerabilidad en desamparo y estermiéndose en lo sucesivo a todos los rincones de la experiencia subjetiva de los años venideros. Bueno, hubo varias palabras aquí. Traté de que no fuera textual lo que yo pasara. Le quité muchas cosas. Le arreglé lo más que pude para que fuera algo no tan técnico, tan teórico. Pero lo que hay en la, en la información de base es que, pues ya después de muchos estudios que han hecho las personas que están en estos ramos y eso ya yo creo que la mayoría de nosotros lo sabíamos que dependiendo del tipo de trato que recibimos desde bebés, principalmente desde bebés, es que se nos va construyendo nuestro carácter e inclusive la forma, la forma de ser y la idea que nos vamos dando acerca de lo que es el mundo y de la forma de relacionarnos con el mundo. Yo me acuerdo cuando, hace muchísimos años, que mi mamá en alguna parte leyó porque ella como que estuvo muy, muy interesada en tomar, en estar tomando como ponencias y estar viendo cosas relacionadas con el tema de la psicología, ya nosotros ya estando grandes. este, dijo que alguna vez que había algún psicólogo dicho que, que las personas que eran, a las cuales se les había proporcionado muchas caricias de bebés, eran personas que desarrollaban sentimientos muy nobles, era gente muy linda, de muy buen trato, de muy buen carácter. En ese tiempo me pareció algo curioso, no estaba yo en edad como para que me interesara en temas tan profundos, pero bueno, se me quedó grabado eso. Y a lo largo también del camino me he enterado de que los bebés, cuando no son, no son acariciados, cuando no son, este, a los que no se les proporciona palabras amorosas, un trato amoroso, muchas de ellas, muchos de esos bebés inclusive, dejan de continuar vivos, dejan, parten de este plano, a, pues, a, en los pocos días de, de haber nacido. Este, bueno, eso ya lo sabía, pero ahora al leer esto, que los vínculos de apego, a, son, son los que se desarrollan con aquellas personas que son los, nuestros cuidadores en esos primeros días de nacidos. Y de hecho dicen también que, el periodo de, de que el sistema nervioso influye en la formación del cerebro, en especial el hipotálamo, son los primeros cinco años. Este primer lustro es determinante para la forma como nosotros construimos esos apegos, que, ahorita vamos a ver la, las definiciones, pero que debo decir, desde este momento, que para mí me cambió por completo la idea de lo que es el apego. Lo que yo tenía como idea de apego, no tiene nada que ver con lo que, van a ver que vamos a estar viendo por el momento. Entonces, el apego al final de cuentas, es, es la, la forma como nos vinculamos con los demás, y tienen que ver como la forma, como formamos nuestros primeros vínculos de apego. Entonces, este apego, como dice aquí, contribuye a, a este, a darnos la, la, la parte básica, las bases, los, los, este, ¿cómo se llaman eso? los cimientos, de nuestros sentimientos de seguridad. ¿Qué tan seguros o inseguros hemos sido en la vida? Tiene que ver con la forma como fuimos tratados en esos primeros cinco años, desde nuestro nacimiento hasta los primeros cinco años. Entonces, esto que dice que el miedo, el miedo en este periodo evolutivo, o sea, en estos cinco primeros años, como dice arriba, que, que nacemos completamente dependientes y vulnerables, y eso lo sabemos, dependemos de que nos hagan y nos den todo, nosotros no somos capaces de, 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 de suministrarnos nada los primeros, y sobre todo los primeros meses, ¿no? Las primeras semanas. Entonces, dice que el miedo, en este, en este periodo en el que somos vulnerables, de forma natural, esa vulnerabilidad se convertiría, o se transformaría en desamparo. Y, y dice que esta, este desamparo es lo que va a formar parte este, esta sensación, en lo que viene siendo muchos ámbitos de nuestra experiencia en la vida al final. Y el miedo, ¿qué significa que es el miedo? El miedo es lo único que hay aparte del amor. Entonces, si no tuvimos el miedo, el, el amor que se requería para que nosotros sobreviviéramos con seguridad, teniendo un, formando en nosotros un, unas bases que nos vieran este sentido de seguridad, pues, entonces, en lugar de seguridad, nos vamos a tener un sentido de desamparo. Hasta aquí, ¿hay algo que les, que les lata, que tengan, este, algo que aportar o comentar? No, queda claro. O sea, son como, lo que llaman también huellas, ¿no? Las huellas de abandono y eso en, en la infancia. Exacto. Esas, se habla principalmente de cinco huellas, pero estas que si se, si se manifiestan en los primeros cinco años, son los que dan la base a los apegos, ok? Los, ya después, ya son, ya se manejan de otra manera, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver la que sigue. Bueno, ahora, Leti, qué bueno que llegaste. A ver si aquí, a ver, entonces, apego. Aquí tengo dos definiciones de apego. Los puse los dos porque tienen un, unas pequeñas diferencias que nos ayudan entre una y otra a ser como que más claro el concepto de apego. Entonces, dice que el apego es el modo particular en que las personas tienden a interactuar con aquellos con quienes establecen un vínculo relevante, incluyendo los sentimientos de intimidad y compromiso sobre los que se asientan, los sutiles lazos de una relación humana. Entonces, el apego es la forma como interactuamos y los vínculos que desarrollamos, ¿no? Incluyendo en esos vínculos los sentimientos que van involucrados. En la segunda definición dice, es un vínculo emocional profundo y duradero que se forma entre los individuos, especialmente durante la infancia, con figuras de apego primarias como padres o cuidadores. Esta conexión afectiva juega un papel crucial en el desarrollo emocional y social. Bueno, entonces aquí ya hago una primera pregunta porque, bueno, pues porque quiero que alguien se solidarice conmigo, que no me hagan sentir que yo será una, una, ¿cómo se llama? No sé cuál, ahorita no viene la palabra. ¿A alguien le cambia la idea que tenían estas dos definiciones de lo que es un apego con respecto al concepto de apego que hubieran tenido antes? ¿O esto es exactamente lo que habían pensado que era un apego? A ver, Amalia. Yo siempre me he sentido mal porque sobre todas las cosas he sentido mucho más amor por mi padre que por mi madre y eso es algo que me hacía sentir muy mal. Pero con esta explicación que estás dando, me doy cuenta que en la relación que tenía con mi padre, el vínculo que formé con él, pues es que él se preocupaba mucho por mí y recuerdo muchas situaciones de que antes de que tuviera yo cinco años, él me cargaba y me dormía cantándome y él era el que estaba al pendiente de mí. No recuerdo a mi mamá de esa forma y entonces hoy entiendo y siempre le digo, ay, perdóname por no sentir el amor qué siento por mi padre. Siempre me he sentido hasta culpable, ¿no? Pero con esta situación que estás diciendo, digo, por eso me apego hacia mi padre. Y no tiene que ver, bueno, el apego están involucrados los sentimientos, por supuesto, ¿no? pero entonces el apego tiene que ver, pero también tu forma de desarrollarte a lo largo de la vida. ¿Te sientes que fue suficiente con haber tenido el cuidado y el apoyo de tu papá? ¿O que sí hizo falta el de la otra figura? Yo siento que hizo falta el de la otra figura indiscutiblemente, indiscutiblemente hizo falta este y realmente, digo, ahorita que me lo pones, yo había dejado así como que que tú olvidas situaciones, ¿no? Y ahorita que estás hablando, ay, se me hace un nudo, ¿no? Recuerdo esa situación, ¿no? Recuerdo, tuvieron un problema mis padres y mi madre le habló a mi papá, se habían separado y le habló a mi padre y le dijo que yo estaba muy enferma y yo que tenía mucha temperatura y yo decía, ay, estoy enferma, tengo temperatura, no era verdad y mi padre fue por mí, ajá, y él aún trabajando se hizo cargo de mí y yo era una una niña de cuatro años, pero lo recuerdo perfectamente, ¿no? y siempre digo, ¿cómo fue posible esa situación? Ajá, y mi padre se hizo cargo de mí y recuerdo como por situaciones que le sucedieron a mi madre, mi madre buscó nuevamente a mi padre y regresaron, pero la situación fue la misma, mi padre era el que el que se hacía cargo de mí, el que estaba al pendiente de que yo desayunara, el que llegaba a la hora de la comida y se sentaba y come y preocupado por mí, o sea, mi mamá, pues sí, en la cuestión de tener la comida, mi ropa y demás, pero afectivamente mi papá. Ok, gracias Amali, gracias por la confianza, pero ahora también, sí Leti, bueno Leti, vamos. Bueno, sí, yo esto lo tengo bien presente desde hace muchos años porque yo trabajé en el seguro social y en lo que es la gineco tres me tocó convivir con los niños prematuros de terapia intensiva, es algo que se te atraviesa aquí y aquí en el pecho y en la garganta, el primer día que entré a pasarles visitas salí llorando, pero luego en la noche recapacité, dije, pues son los que más te necesitan y pasaba yo y les agarraba yo la patita sin moverlos porque están entubados con alambres por aquí por allá, ¿no? para monitorearlos y todo y el tiempo que estuve ahí les hablaba yo por su nombre porque inclusive como están a punto de morir algunos y los papás quieren se bautizan ahí entonces ya tienen su nombre les preguntan ¿qué nombre le va a poner al chiquito? y entonces todos nos 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 hacemos a la idea de hablarles por su nombre no fui la única yo lo hice por mi parte pero bueno y luego comenzamos con la tendencia de que cuando llegaban los papás metieran llevaran una cajita de música pues si ellos oían la cajita de música se ponían estables y se pegaban a la a la pared de la incubadora todos los niños se pegan o sea uno los acomoda en medio y la buscan la buscan la buscan hacen un movimiento tal que terminan todos así ¿no? este entonces ahí ahí es donde empiezan los apego y los que sobreviven son porque los papitos están más tiempo con ellos y porque si cumplen con eso de estarles platicando en lugar de llorar yo veía que las parejas que que luego llegaban y entraban y le lloraban y le hablaban pero lloraban muchos de esos niños no lograron saltar la la tranca porque porque los papás les proyectaban su miedo y y y las y la los niñitos ni niñitas que que los papás se portaban amorosos y seguros y vamos campeón tú puedes eso si la saltaban entonces ese apego para mí fue fue visto por mí pues a la edad de 26 años entonces una lección bien grande de vida y la otra hubo maestrazos de gineco de gineco obstetricia y alguna vez el doctor Morales que bueno se los mencionó pero no lo conocen el doctor Morales era muy buen maestro muy buen taterático y entonces un día hubo un parto normal y les dijo quieren ver lo que es el verdadero apego a la mamá y dejó al bebé recién nacido nada más con el cordón pinzado en el abdomen de la mamá y el chiquito en 20 minutos con el olor se va recorriendo o sea se mueven de alguna manera casi imperceptible en 20 minutos está ya tomándose el calostro de la mamá y es es una cosa que tú la ves y es mágica es maravillosa ese tipo de apegos son los que nos hacen fuertes cuando crecemos y tenemos que enfrentarnos a algunas cosas esos vínculos se me hacen maravillosos y yo pues estoy eternamente vinculada con mi familia y el comportamiento de las personas que se separan las parejas es diferente a las personas que mantienen a los padres unidos alguna vez mi esposo me dijo es que no entiendo a mis hijos o sea déjenme decirles que yo tengo un hijo que es mayor que yo por un año porque son los hijos de mi esposo pero pues le gano porque soy la madrastra entonces ellos se comportan de una manera diferente o más insegura porque les facturaron un vínculo un vínculo en el que ellos tenían una expectativa de confianza entonces eso es bien importante también lo he visto con niños que regalan en temprana edad porque ahí en la ginecólogo se daba que le regalaban el niño a alguien de enfermería o algo porque no lo querían las señoras antes si se podía hacer esto con mucha facilidad por ciertas condiciones administrativas que ahora son más vigiladas por un acta un acta de nacimiento ahora ya ya no es tan fácil registrar a los hijos así este entonces este siempre yo veía que llevaba luego a los hijos porque pues tú te enteras y conoces y haces amistad vínculo y entonces este tú vuelves a ver a los niños y tú pues vaya no es su relación y tú la respetas pero los niños tienen una mirada diferente aunque las mamás y los papás que los abrazaron y que son sus hijos del corazón este los provean de mucho cariño siempre hay algo diferente en su mirada bueno pues esa es mi aportación muchas gracias Leti muy importante muchas gracias vamos a ver entonces que más nos dicen estos dice que este este señor este señor Bobli es pionero en la teoría del apego lo describió el apego como un sistema biológico que es lo que está comentando Leti un sistema biológico innato que impulsa a los bebés a buscar proximidad con sus cuidadores para obtener seguridad y apoyo el apego se manifiesta a través de comportamientos como el llanto la sonrisa y la búsqueda de contacto físico para mí que de ahí está el que buscaran acercarse a la pared de la incubadora porque de esa manera sustituían sentían el contacto en ese momento pues de esa manera lo sustituían entonces bueno esto es la primera de las primeras bases pues que hay que tomar en consideración más que nada todo esto es una introducción para ubicarnos acerca de dónde vienen nuestras situaciones porque los que estamos aquí presentes estamos porque nos interesa tanto por nosotros como los que estamos cercanos tratar de comprendernos y comprenderlos más y tratar de ayudarnos a sanar esas situaciones que traemos como en la medida de lo posible ayudarlos a sanar tan solo con ya comprendiéndolos ya los estamos ayudando porque tendemos los humanos a ser muy muy juzgadores emitimos juicios en función del comportamiento de las personas y demás sin saber ni siquiera qué hay detrás no tenemos idea ni siquiera de lo que hay detrás de lo que pasa para nosotros y con nosotros mucho menos vamos a tener idea de lo que les pasa a los demás por eso es que juzgar hay que evitarlo a toda cosa y aquí pues simplemente nos estamos haciendo de elementos para comprender para ser empáticos en lugar de ser juiciosos vamos a ver enjuiciadores más bien vamos a ver entonces el apego influye en la forma en que los individuos establecen relaciones a lo largo de la vida y significativamente en la construcción de la autoestima de hecho podríamos pensar que inclusive la base de la de la autoestima parte de aquí parte de esta de esta situación y entonces el desarrollo de la autoestima está intrínsecamente ligado a los tipos aquí aparece la primera vez a los tipos de apego que experimentamos durante nuestra infancia y vida adulta ya nos están diciendo que hay diferentes tipos de apego y es lo que vamos a ver más adelante pero ahora sí el apego y la autoestima está completamente completamente este relacionados y de hecho es básico el apego que construimos desde 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 nuestros primeros cinco años para todo lo demás que viene sobre todo la parte fundamental de nuestra autoestima perdón este también los hijos deseados y que les manifiestan cariño desde que son este engendrados también eso le da mucha seguridad al niño hay niños que en el cunero en el cunero normal en el cunero fisiológico se le llama porque son niños que van a estar ahí nada más unas horas y se van este hay niños que se ven los papás bien amorosos tanto con el niño como con o sea los percibes ¿no? esos niños tienen una mirada diferente de los otros y son bebecitos recién nacidos pero si a los niños si se les habla con cariño no los engañas porque además si los engañas desde el vientre materno este ellos sufren más cuando cuando el vínculo se rompe entonces este desde que están en el seno materno hay gente que le pega la mano al vientre de la mamá y el niño se retira por la vibración de esa persona y hay gente que la pega y el niño se recarga pone un piecito o algo y es que desde ahí empieza el apego desde que eres engendrado claro y hay mamás que no pues es que tú lo voy a abortar no lo quiero no sé qué no sé cuándo y si llegan a nacer de pura y buena o mala suerte son gente deprimida triste difícil claro que sí bueno yo ahí me quedo gracias no gracias la que es muy importante bueno entonces los tipos de apego son modos particulares de sentimiento y conducta que surgen durante la interacción modos que en que tendemos a establecer vínculos no sólo en la infancia sino también durante el resto del ciclo vital así como posibles implicaciones personales o sociales y aquí en la lectura es que se habla de del desarrollo de este señor que les mencioné en la lámina anterior que hizo varios pues muchos experimentos y junto con otra señora que después le siguió para desarrollar estos tipos de apego en función de pues muchos estudios y demás que hicieron y vamos a ver de qué se trata dice los tipos de apego no sólo influyen en la forma en que nos relacionamos con los demás sino que también desempeñan un papel crucial en la construcción de nuestra de nuestra autoestima cada tipo de apego puede afectar la percepción que tenemos de nosotros mismos y cómo enfrentamos los desafíos de la vida y vamos a ver si ya está esos tipos de apego entonces ya está aquí el primero pero otra vez me lo está tapando esta situación dice que es un apego seguro vayan tomando nota que ya empiezo a tomar les pedí papel que trajeran papel y este y bolígrafo porque va a ser bien interesante que hagan su diagnóstico acerca qué tipo de apego o apegos han manejan o han manejado a lo largo de la vida entonces el primero el apego seguro las personas adultas con este estilo de apego experimentan una sensación de satisfacción general en sus relaciones con otros establecen un vínculo que facilita el desarrollo saludable de todos los implicados la honestidad y la confianza son la base con la que se desarrolla la amistad o de la relación de pareja estableciendo un vínculo emocional profundo con quienes consideran son merecedores de ello o sea los que tienen este apego entonces los individuos los individuos con este tipo de apego suelen desarrollar una autoestima saludable ya que se sienten seguros y aceptados ¿está claro lo que significa tener un apego seguro? bueno vamos con el que sigue ahora este apego y como le hago para que este se vaya para arriba para que me deje ver se ponen unas allá el apego preocupado o ansioso las personas adultas con este con este estilo de apego tienden a evitar o controlar sus emociones o sea no manifiestan lo que sienten pero por otro lado para sus adentros las viven con tal intensidad que se les dificulta adquirir los recursos esenciales para la regulación de las experiencias internas o sea hacia afuera se manejan como si nada o no no manifiestan lo que lo que sienten pero por otro lado pueden estarse deshaciendo pueden estar a punto de explotar etcétera porque son intensas las personas a menudo viven la cotidianidad desde una ambivalencia entre la aproximación y el rechazo tanto de que se sienten muy cercanas o se sienten rechazadas como también propician el acercamiento o se alejan las personas deambulan en el viven de los espacios grises que lindan entre una y otra entre la proximidad o el rechazo el miedo al abandono y la sensación de no ser adecuadas pueden ser recurrentes las personas se sienten de esta manera por eso si tienen tienen miedo al abandono mejor mejor ponen su distancia para no dar la oportunidad de que los abandonen pero después esa misma necesidad esa misma forma intensa de vivir lo que sienten los lleva a buscar acercarse a las personas que aman o que con las que tienen vínculos con las que tienen este el apego entonces andan entre una y otra este tipo de apego puede tener efectos negativos en la autoestima ya que la constante necesidad de validación puede generar dudas sobre el propio valor aquí tienen varios temas tienen una constante necesidad de que les estén valorando que les estén una gran necesidad de reconocimiento estas personas que son así así que tienen esa apariencia de no sentir nada o de que no son muy expresivas pero a la vez requieren mucho el reconocimiento y que se van de un lado para otro a los extremos entre acercarse mucho o pintar su raya ¿queda claro este segundo tipo de apego? sí vamos a la tercera no yo 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 oye entonces igual puede o sea pintar su raya quieres decir igual y se va o igual y lo atrae más no se va maneja las dos situaciones y luego regresa viene viene si te vas ok ya ya entendí sí ok bien la segunda el tres apego temeroso o evitativo en la edad adulta este estilo de apego se caracteriza por la búsqueda deliberada de la soledad y por la incomodidad en las relaciones personales más cercanas la independencia adquiere una importancia capital surgiendo un temor muy profundo ante la expectativa de compromiso con otras personas en los ámbitos de la amistad o la pareja la búsqueda de trabajos solitarios y el desinterés por forjar nuevas relaciones pueden también ser habituales en este tipo de personas o en este tipo de apegos con algunas de las personas este tipo de apego puede derivar en una autoestima más frágil ya que la evitación de la intimidad puede limitar las oportunidades de recibir apoyo emocional les queda claro en qué consiste este apego bueno vamos con la última son cuatro diferentes tipos de apego los que hicieron estos investigadores científicos como se les llame el apego inseguro o desorganizado o temeroso se les puede llamar de las tres formas este apego es una combinación de comportamientos contradictorios a menudo resultado de experiencias traumáticas genera huellas profundas en la personalidad y la autoimagen siendo por ello el que presenta una relación más estrecha con la psicopatología del adulto y del niño se relaciona se relacionan estas personas con este tipo de apego con una prevalencia superior de trastornos del estado de ánimo y de ansiedad la expresión clínica de la sintomatología obsesivo compulsiva la presencia de celos en el seno de las relaciones sentimentales y a menudo hunde sus raíces en la íntima sensación de inseguridad y temor al abandono las personas con este tipo de apego pueden enfrentar desafíos significativos en la construcción de una autoestima sólida dado que las relaciones inconsistentes pueden generar confusión y miedo estas personas literalmente son casos psiquiátricos desde mi punto de vista porque ya metiéndose más a detalle de lo que significa muchas de las palabras que están puestas aquí pues es una persona que está con miedos con inseguridades que se cuentan cuentos de aquellos y que están repitiendo la misma el mismo comportamiento de manera muy constante pues es la parte de la de la este de la de la forma obsesivo compulsiva un miedo un miedo aterrador en todos los sentidos casi y es lo que de la forma como como es la base de su comportamiento y se sienten así como de la imagen completamente fragmentadas esta es este es el el cuarto tipo de apego bueno entonces vámonos a a ver déjenme irme para atrás espérenme ahora aquí corresponde entonces que si ya lo hicieron pues bueno ya lo tienen pero o pueden haber experimentado a lo largo de su vida algunos de estos apegos de manera diferente o de manera simultánea creen que se pueda tener que se puedan tener de estos tipos de apego más de uno en una misma etapa si Leti sería lo que le llaman el apego ambivalente que tiene dos por ejemplo puedes tener ansioso y temeroso y son casos como tú dijiste psiquiátricos o el inseguro que a la vez este pues vaya puedes tener el inseguro y el ansioso entonces si si cuentas con dos y yo sé que en cualquier estadio de nuestra vida podemos llegar a rayar en alguno aparte con el que nos comportamos de fijo diríamos del que nos comportamos casi todo el tiempo por ejemplo yo cuando falleció mamá como que ese vínculo pues tú lo sientes fracturado no por presencia por presencia física y entonces este yo sí y sí sentía cierta inseguridad cierta ansiedad en en algunas cosas de mi vida pero después bueno mi hermana la mayor como que tomó ese ese vínculo o ese rol andaste ese rol y entonces otra vez adelante sin olvidarme de mi mamá yo digo cuando me expreso de mi hermana la mayor digo la mamá chiquita porque ella se ocupó de nosotros como si fuera la mamá no hizo vida personal no nada y pues cuando llamaban ella se alteraba no es que le llamaron de esa manera de chascarrillo le llamaron un día y que le dicen este tenemos a su hija y ella bien angustiada que le dice a cual de todas le digo pero Sonsa si tú no tienes hijas nomás nos tienes a nosotros entonces si puedes tener más de uno pero con con el que más actúas hasta el 85 90% de tu vida es con el que realmente estás este manejándote por porque además a los humanos no nos es muy dado espejear vernos a nosotros mismos eso nos cuesta mucho trabajo si claro pero estás un caminazo si si claro yo estoy ok gracias Leti alguien más por favor chicos chicas quienes estamos quienes llegaron ¿alguien más quiere hacer algún comentario? ¿nada? bueno entonces les voy aquí si quien dijo algo a ver Leti tienes apagado tu micrófono ¿estás hablando? dije que creo que Laura no fue la que dijo pero no sé si dijo algo o se metió un sonido si tenía mejor bueno entonces ya tienen identificado este no necesitan decirlo así con tan abierto como Leti que por cierto le agradecemos a Leti por ser tan compartida y tener la confianza de comentarnos sus cosas aquí nos ayudan mucho este pero si ya tienen identificado yo también estoy de acuerdo con esto de que de que podemos tener si el modo de apego el tipo de apego que es el que prevalece el que lo experimentamos con la mayoría de las de las relaciones que tenemos pero en determinados momentos de nuestra ha ido cambiando lo estoy hablando desde el tipo de desde el punto de vista personal ha ido cambiando se ha ido más yendo a la mejor el tipo de apego que yo manejo hacia un determinado de los cuatro y pero si identifiqué claramente claramente el por qué es que tengo algunas situaciones de apego con algunas con algunas formas de de vínculos especiales que que todo ser humano tiene es más creo que creo que me manejo me manejo casi 50 50 entre dos de esos pero bueno este y el claro que el que el que me pegó fuerte es el que no es muy positivo o que no es positivo pero identificar de dónde viene de dónde viene y cómo fue cómo se desarrolló cómo afectado en mi vida y cómo me había estado afectando hasta este momento y el por qué de muchas cosas de las que hago o no hago wow la verdad que que sí sí me sacudió entonces me gustaría que hicieran una una breve reflexión para ustedes mismos si desean que vuelva a pasar las láminas por favor díganme o si ya lo tienen súper claro también por favor díganme déjenme poner un poquito este el dejar de de compartir porque en esa parte para mí es importante el estar preguntándoles uno por uno si lo tienen resuelto si hay algo que tienen que opinar hasta este momento y y este antes de continuar para que sirva más todavía a los que estamos presentes esta charla que estamos teniendo entonces tengo alguien que no sé qué nombre a quién corresponda el teléfono Motorola no se manifiesta bueno vamos a empezar este Lolin tú tienes identificado si algo quieras comentar tus apegos o tu apego y algo que quieras comentar pues yo creo que sí mis apegos se identifica uno por ejemplo por los trastornos de ánimo pues yo desde muy pequeña sentía que no recibía ese afecto ese cariño de mis padres y así fui creciendo entonces este a veces los seres humanos decimos que nos hizo falta cariño que nos hizo falta que nos apacharan que nos quisieran que nos abrazaran y que no lo tuve entonces como tú dijiste eso eso marca mucho nuestra vida desde nuestra niñez ok gracias Lolin gracias a ti bueno Noemi eso estoy preguntando en el orden en que los tengo en la pantalla bueno yo creo que con lo que acabas de decir de los diferentes tipos de apego yo creo que también me identifico con ese apego preocupado ansioso y como lo mencionaste tiene que ver con nuestra infancia o sea a lo mejor yo no sufrí carencias económicas podría yo decirte pero sí la ausencia de un padre pues que no estuvo presente porque pues todo el tiempo trabajaba y también la ausencia de la madre porque pues tener tantos hijos hizo que de alguna manera yo tuviera muchos papás y muchas mamás que vienen siendo mis hermanos y pues ellos de alguna manera dieron lo que pudieron darme ¿no? Entonces sí crecí con un apego preocupado o ansioso que tiendo a que a pedir la aprobación de mi esposo en a veces en ocasiones de cómo me visto cómo estoy y que eso a mí ya me está costando pues ya me hizo clic ¿no? desde hace mucho tiempo y decir cómo quitarme ese apego ¿no? Entonces una de las cuestiones es tener seguridad en ti misma como tú lo habías mencionado en las anteriores pláticas la autoestima elevada entonces todas las pláticas que tú has dado pues han servido para que yo me vea a mí que pues yo lo que debo tener es un apego pero de adulto ¿no? Experimentar esa satisfacción experimentar la confianza y la confianza empieza por uno mismo es lo que te puedo comentar gracias Gracias a ti Nami Silvi Sí ¿me escucha? Sí bastante bien Hola buenas noches Bueno en mi caso yo creo que últimamente me afectaron dos factores el primero fue la pandemia que derivado de ello siento un tipo de ansiedad y eso también pega en el apego ¿no? Y la otra parte yo creo que es en la faceta de vida en la que estoy actualmente que bueno aparte de que ya tenemos más edad estoy jubilada y el no tener ese trabajo ese estrés constante pues te genera otro tipo de apegos ¿no? Ok sería básicamente Muy bien Silvi gracias Laura mira mira yo a mí me no me quedó me falta todavía me faltó anotar bien el apego tres no terminé para para este yo ya yo ya me ubiqué en el dos definitivamente definitivamente ¿por qué? porque yo a pesar de que fuimos pocos fuimos tres hermanos nada más pero siento aquí como que mis papás se enfocaron mucho más en su trabajo que en atendernos a nosotros en darnos cariño o sea yo no sentí mucho mucho cariño por parte de mi mamá o de mi papá yo sentí que me hizo falta eso a pesar y nos dieron más bien que nos cuidara una tía que no se casó y era la que estaba con nosotros pero como que no era el cariño que yo necesitaba entonces en la actualidad tengo muchos problemas en cuestión de que precisamente yo no me sé comunicar con las demás personas siempre me guardo todo y de hecho me lo dicen es que no sabemos no te expresas no dices lo que sientes entonces esos son los problemas que yo tengo y obviamente se manifiestan en mi inseguridad inseguridad en mi persona me hace falta la persona tengo problemas con la autoestima por todas esas carencias de niña muy bien gracias Laura claro que esta esta yo una vez les digo que esto de los apegos no vamos a alcanzar a ver la parte de cómo corregir o cómo ayudarnos a corregir porque ya va a ser bastantito con lo que estamos haciendo ahorita pero este aparte de la parte de ayudarnos a cómo subsanar esto o mejorarlo este tiene mucho que ver está muy parecido a lo que nos están proponiendo para todos los demás aspectos de la autoestima que hemos visto hasta ahorita entonces este bueno ya lo irán compaginando en función de lo que lo que veamos en su momento bien Laura gracias este Leti aquí ya se fue corriendo creo Amalia tu micrófono Amalia Amalia tu micrófono Amalia tu micrófono perdón el conocimiento y específicamente de varias situaciones veo que estoy en en pues en más de dos aquí este y y bueno esto me ayuda a comprender de dónde viene ¿no? esa situación de de ser pues tan desconfiada no no acercarme tan fácilmente a las personas ajá y y es en base a mi autoestima ¿no? a a en base a mi autoestima el el temor a sentirme rechazada o en fin y y hablas tú desde las caricias ¿no? y te das cuenta que que por ejemplo yo no era no aceptaba que me que me tocaran o que me acariciaran así y y alguien me dijo ¿sabes por qué tienes eso de que no permites que te toquen? ¿por qué te enoja? dije no dijo porque de niña no te acariciaron y me quedé así ay si por eso no soportas que te toquen y entonces pues ya agarré y me empecé a abrazar y a decir que me amaba y que me quería ya soporto que me toquen que me abracen que me palmen pero sí para mí fue así como muy y esto es un aprendizaje más ¿no? muchísimas gracias gracias a ti Amalia Liber pues yo me identifico en el dos en el apego preocupado o ansioso porque si tiendo a evitar o a querer controlar y pues es algo que estoy trabajando porque pues para nada no podemos controlar nada de todas formas y y para qué estar ansiosos por querer controlar algo entonces estoy estoy en eso pero sí me identifiqué en ese en el en el punto número dos ok gracias Liber Leti ya llegaste sí perdón por mi ausencia pero es que tenía que recoger una cosa la verdad la cena la cena de comida no este no hicimos nada hoy más que cosas de la casa este bueno pues yo me identifico con el apego seguro porque la verdad es que sí he tenido mucho respaldo de mi familia y ahora bueno pues yo trato de de corresponder y y todos hacemos ronchita y nos ayudamos y y si me manifiesto como de apego seguro así van a decir no si de 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 veritas que sí he caído he rayado a veces en los otros pero este yo pienso que alguien alguien que esté en el número uno tanto tocamos como nos dejamos tocar en el buen sentido yo traté mucho con el público por mi mis actividades laborales y yo agarraba y los tocaba pasaba con mis pacientes y les tocaba las patas los pisitos y decía hola cómo están y llegaba alguien bien enojado a la oficina y vengase ahorita lo arreglamos y me lo llevaba yo abrazado entonces este yo pienso que te enfrentas mejor a los problemas haces cosas mejor encuadradas o mejor focalizadas y si es bien importante te puedes expresar este te dejas querer lloras cuando debes de llorar y te vale lo demás abrazas cuando tienes que abrazar y pues eso se lo debo a mi familia principalmente a mi familia ahora mi esposo pues también tiene mucho que ver el hombre que escogí porque escogí otro que no no me estaba siendo muy feliz ni me daba mucha seguridad pero ese ya fue mi pasado entonces este pero finalmente el hombre que ahora dios me encontró y que me dejó ver que ese era que de ahí era yo pues me complementa muy bien me complementa muy bien me admira y lo admiro que bueno entonces es muy importante y entonces si yo tengo la plena seguridad de que quien está en este en ese punto de apego es el que se toca y se deja tocar o sea se deja que lo abracen o empuja al otro hay gente que tú la quieres abrazar y te hace así ¿no? y bueno y con respecto a los otros bueno pues es que la cosa empieza yo pienso con la tristeza y si no la controlas es muy bueno pensar en la higiene mental y ser higiene mental no quiere decir que estés chiflidifis ¿no? no quiere decir que tengas que ir al psicólogo o al psiquiatra porque si tienes un problema pero no estás de que te aten ¿no? es para que la vida misma de la vida misma te sueltes y entonces comienza con la tristeza y si no la resolvemos yo considero que sigue con el aislamiento después la ansiedad después el miedo y luego entra pánico y eso mata sí son diferentes niveles yo creo que hay diferentes niveles en cada uno de los en cada uno de los apegos pero bien yo yo los encuadro más o menos así recientemente pues una pues si era si era mi amiga porque si nos platicábamos cosas a veces no teníamos mucha relación porque a lo mejor la relación era de servicio y nomás a veces un whatsapp ¿no? ¿cómo estás? pero este le llegué a facilitar inclusive el medicamento y esto porque ella sentía mucho miedo y de la nada sentía miedo finalmente ella muchísimo más joven que yo o sea yo le doblaba la edad a esta persona y le dio un paro cardíaco por miedo sí sí entonces entonces es bien complicado esto por eso yo yo creo que la 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 seguridad pública falla cuando no existe o no toman en serio la seguridad social la seguridad de la higiene mental la seguridad social y todo el sector salud debe de contemplar de manera adecuada la higiene mental pues ese es mi punto de vista hasta ahí y bueno yo sin sin falsas vanidades que bueno yo digo que me siento en el primero muchas 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 felicidades Leti da gusto saber este y es bueno reconocerlo por supuesto que así es como nos tenemos que comportar bueno entonces ya con base en lo que identificaron vamos ahora entonces ver a varios aspectos para que terminen de corroborar si están ahí para que se pongan aguas y luego ya estaríamos después viendo de qué forma concluimos bueno entonces vamos a ver este vuelvo a compartir pantalla y me vuelvo a poner aquí aunque sea estoy aquí en este compartir entonces este Laura si quieres tómale una fotografía venga la número tres que me faltó la tres no la cuatro no la tres ok déjame ver pero pregunté desde antes Lau y no dijiste nada pero está bien lista bueno me avisas los nos evita le da la vuelta a tener a tener relaciones y eso al final le cuentas estamos en espera de la compañera y creo que me proyecté en la 3 porque en lugar de ponerle evitativo le puse excitativo bueno ya lo corregí aquí tengo mi corrector si quieres después ya ya gracias a ver entonces vamos a ver el impacto en la autoimagen por cada tipo de de apego el apego seguro tiende a cultivar una autoimagen positiva permitiendo a las personas sentirse valiosas y competentes en sus interacciones o sea el apego seguro no anda compitiendo con nadie al contrario les apoya a los demás a que se sientan super mega bien el apego ansioso preocupado puede generar una autoimagen fluctuante con la autoestima vinculada a la aprobación externa necesitan mucho de reconocimiento para poder sentirse bien el apego evitativo puede dar lugar a una autoimagen distante y desconectada yo les cuento de quién estoy hablando aquí no pero bueno ahora el apego desorganizado puede llevar a una autoimagen confusa y fragmentada cuando quieran que hagamos un alto aquí o alguna aclaración o hacer alguna aportación además dicen yo acuérdense va va bueno vamos con la que sigue entonces la resiliencia emocional dependiendo del tipo de apego el apego seguro suele estar asociado con una mayor resiliencia resiliencia emocional permitiendo a las personas a las personas afrontar el estrés y las adversidades con mayor eficacia díganme si Leti no va a tener un apego seguro si aparte en la la gran este acontecimiento de su vida y salió adelante y está aquí como si nada saber es un ejemplo de vida Leti luego los individuos con apego ansioso preocupado pueden experimentar dificultades para manejar el estrés dependiendo en exceso de las relaciones para obtener apoyo se apoyan mucho en los demás aquellos con apego evitativo pueden mostrar resistencia a buscar ayuda emocional se sienten muy újules solitos afectando su capacidad para superar los obstáculos todos son se sienten Juan Camané pero más que nada es por miedo al final de cuentas evitan enfrentarse este no está aquí el cuarto apego y no encontré en todos los temas en todas las fuentes de qué forma la resiliencia emocional se manifestaba en aquellos que tienen apego inseguro desorganizado o desorganizado o temeroso y preocupado a ver por qué por qué no tienen porque tienen cero resiliencia ¿no? al final de cuentas su resiliencia está muy muy disminuida muy frágil muy leve muy incipiente yo creo ¿no? entonces las situaciones de vida a las personas con este el apoyo número cuatro lo más seguro es que van haciendo que se vayan acentuando su situación en lugar de estar desarrollando la resiliencia ¿no? pero bueno se queda de tarea ¿por qué no la encontramos? ¿va? esa es mi conclusión si alguien tiene alguna otra conclusión alguna otra observación respecto ¿por qué no hay algún comentario respecto a la resiliencia emocional en los de apego inseguro desorganizado temeroso? bueno vamos a ver entonces la que sigue en relación con el fracaso y los desafíos los que tienen un apego seguro tienden a ver los desafíos como oportunidades para crecer las personas con apego ansioso preocupado pueden interpretar el fracaso como una confirmación de sus temores de rechazo póngase agua a los que se encontraron aquí para que vean que andan mal si acaso están en esto ¿eh? bueno los individuos con apego evitativo pueden evitar los desafíos por miedo al juicio ahí ya ya no hubo mucho clic pero bueno aquellos con apego desorganizado pueden enfrentar dificultades para mantener una perspectiva clara los que tienen un apego desorganizado o apego inseguro como le quieran llamar finalmente como como tienen tantos 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 temores tantas emociones este tantas carencias al final de cuentas las perspectivas claras no son tan fáciles para ellos dependiendo del grado de del nivel que tengan este tipo de apego vamos a ver otro bueno de qué forma los diferentes aspectos de los apegos afectan a lo largo de la vida en la infancia y adolescencia durante los cimientos de la autoestima son son moldeados por las interacciones con las figuras de apego un apego seguro puede proporcionar un sentido de valía y confianza los estilos ansioso o evitativo pueden dar lugar a inseguridades y nuevamente el cuatro no está considerado aquí va ahí están siendo yo creo que son son muy personas muy muy vulnerables al final de cuentas vamos ahora con la otra relaciones interpersonales interpersonales los patrones de apego establecidos en la infancia pueden replicarse en las relaciones adultas aquellos con un apego seguro tienden a construir relaciones más saludables y satisfactorias los patrones los patrones ansiosos o evitativos pueden generar conflictos y dificultades aquí nos engloban casi a todos vamos a ver luego rendimiento académico y laboral la autoestima influye en el rendimiento académico y laboral les va súper bien individuos con una autoestima positiva tienden a enfrentar desafíos con mayor resiliencia y perseverancia por otro lado una baja autoestima puede limitar el rendimiento y la búsqueda de oportunidades no se fue directamente a los a los a los tipos de apego pero ya viene como consecuencia lo demás como estaba nuestra autoestima en función del tipo de apegos y entonces aquí se refiere más que nada a la autoestima relacionada con los apegos y de qué forma influyó salud mental y bienestar la relación entre los tipos de apego y la salud mental es innegable el apego seguro está asociado a una mejor salud mental los estilos ansioso o ansiosos o evitativos pueden contribuir a problemas como la ansiedad o la depresión pero ahí se pueden contribuir en el caso de los cuatro o sea directamente están metidos en ese rollo de ansiedad o depresión bueno entonces nos vamos con ya y aquí está la buena noticia el tipo de apego puede experimentar transformaciones durante el desarrollo de la vida como consecuencia del trabajo personal y el establecimiento de relaciones que aporten espacios para la reparación emocional por eso es que los que andamos buscando estar mejor sanar nuestras heridas desarrollarnos andamos buscando el juntarnos de esta manera como lo estamos haciendo aquí como lo estamos haciendo de otras formas ¿no? cada quien tiene su camino pero se busca sanar entonces pues pues por lo que les decía ahorita vamos a cerrar pero la propuesta de sanación viene en el cierre que haríamos del año de las charlas porque el mes que entra sería el última la última charla que tendríamos porque en diciembre ya no nos daría chance Leti ya la de noviembre sería la última bueno vamos a ver entonces este esa es la buena noticia que con trabajo desarrollamos modificamos nuestros tipos de apego y vamos a sanar la meta es ir todos a un apego seguro ¿va? bueno entonces ya nada más les dejo aquí algunas de las referencias bibliográficas algunas de las que se las que se este se ¿cómo se llama? se consultaron para que tomen nota cuando vean la repetición de la de la esta de esta presentación y y también ahora ah pues mis datos para cualquier cosa que pueda yo este echarles la mano estoy para apoyarles ¿va? pero entonces vamos a hacer un cierre-cierre antes de que cierre la presentación ¿alguien quiere que revisemos algo? o ya nos damos directamente a ver de qué forma cerramos ¿ya vamos a cerrar? bueno entonces una pregunta rapidísimamente sí tengo una jovencita de 27 años y prácticamente su trabajo es el home office entonces yo siento que eso le está afectando obviamente a su autoestima y está generando un apego ansioso ansioso eso podría a través de la terapia trabajarse sí claro sí por supuesto es una de las primeras propuestas que se hace para el trabajo de para ir sanando esto para ir mejorando pero ok gracias y este ya sea que vaya con un psicólogo o con otras fuentes y este y bueno y otras situaciones alternativas que hay ahí la parte de relacionarse con otros es súper mega importante pero ya lo veremos porque va bueno vamos entonces a dejar de compartir vamos a quitarnos de aquí porque no me da chance ok bueno de seis ocho ok vamos a hacer cierre les digo que para la próxima vez que que ahorita inclusive ponemos fecha vamos a hacer la la este la propuesta de de para resolver esa situación de sanación podríamos decirla de ayuda de mejora no pero por lo pronto ahorita ya después de que vieron las diferentes formas como se manifiestan los apegos y la forma como han impactado nuestras vidas y demás en los diferentes aspectos de nuestra vida confirmaron su su este su autodiagnóstico y de qué forma que una vez pueden por favor hacer cierre de de lo que les haya dejado la plática hoy y empezamos nuevamente con Lolin pues Alice yo creo que a mí viendo no me han pegado las las dos la primera y la tercera porque pues para mí todos esos factores han influido mucho en mi vida en nuestros miedos en nuestros apegos en nuestra inseguridad en nuestra transformación como personas nos han nos han bueno a mí en lo personal me ha pegado mucho todo eso pues la falta de cariño como decía la compañera pues los papás se dedicaban la mamá al hogar y con muchos hijos y el papá a trabajar y pues no tenían tiempo para nosotros y igual pues fuimos criando miedos inseguridades a través de nuestra vida gracias una un algo que les puedo comentar es que parte de la terapia es identificar lo que nos pasa de dónde viene y ahí ya empieza la sanación ahí ya empieza la solución entonces este nosotros escogimos un plan de vida traemos un plan de vida y las circunstancias en las que nacimos forman parte de eso pero los trajimos para resolver para aprender para avanzar en el desarrollo y despertar del sueño que llamamos vida nosotros y estar viviendo ya este de acuerdo como Dios quiere que vivamos en perfección bien en amor en estar en paz y dicha en libertad etcétera entonces pero pero mientras logramos eso traemos un plan de vida para conseguirlo y todo eso que nos pasó forma parte de lo que nosotros mismos veníamos buscando pero son herramientas que requeríamos para precisamente hacer el plan de sanación que eso es a lo que venimos a resolver lo que haya sido y que haya sido parte de esas experiencias las experiencias solamente son experiencias de aprendizaje que algunas almas se traen unas unos este plan de vida medio fuerte pues es porque así están con esa posibilidad de resolver así es que Loli que bueno que te estás dando cuenta y entonces pues por algo fue que naciste en ese esceno familiar y agradece a todos los involucrados y pues que bueno que estás haciendo tantas cosas para sanar Loli gracias por estar aquí va bueno ahora vamos a ver a Noemí bueno estuvo muy interesante la plática porque nos comentaste pues los tipos de apego que el apego cuando pues desde los bebés cuando son acariciados tienen pues un apego emocional muy fuerte un vínculo muy fuerte con sus padres con el amor y también hablan yo entendí de la emoción negativa que es el miedo que alguna vez pues nos ayuda a buscar esa aprobación con otras personas porque no confiamos o no confío en mí misma entonces ya te había yo ya me había identificado con ese apego ansioso o preocupado y en cierta forma pues al tratar de buscar la aprobación de los demás pues te generas tú mismo ese estrés y un poco de ansiedad porque estás tratando de satisfacer a otras personas pero a ti no es lo que yo entendí y pues está muy bien la plática gracias gracias a ti Damien Silvia bueno muchas gracias de verdad en mi caso yo estoy tomando terapia y eso me ha ayudado a identificar pues de qué manera puedo yo ir modificando porque en mi infancia te manejas de una manera cuando eres adolescente en tu etapa laboral y ya ahorita en esta otra etapa identificar de qué manera puedo yo conducirme para tratar de modificar todo lo que conlleva el apego en el que yo me estoy identificando y cómo afectó tanto en mi cuestión académica como en la cuestión laboral aunque ya haya quedado en el pasado sin embargo creo que es importante pues identificarlo y pues tratar de no repetirlo y pues muy interesante agradezco mucho esta labor y también que compartan sus sus experiencias muchísimas gracias gracias Silvia y una propuesta es para ti para todas o para todos cuando alguien algún este como se llama persona del sexo opuesto la verdad porque ahorita estamos puras puras mujeres pero bueno este que que en el momento en que nos estamos haciendo conscientes de lo que tuvimos pues de equivocación de debilidad de de momentos incongruentes etcétera y en ese momento en este momento corregimos como si estuviera sucediendo ahora en este momento sanamos en este momento reconocemos que así como fue así que tenía que ser porque por nueva parte de mi plan de vida y de ahí traje muchas herramientas para en este momento este hacer uso de ellas y sanar a qué me refiero con herramientas vamos a suponer que estamos haciendo que vamos a hacer un pastel y para el pastel necesitamos una serie de ingredientes entonces todas esas situaciones que vivimos que en la en cada momento de nuestra historia fueron fueron siendo los ingredientes para ahora hacer el pastel sanar eso en este momento reconociendo que me fortalecieron que así como fue así fue lo mejor porque hubieran sido cualquier otro tipo de situaciones porque aprendí esto podemos encontrar muchas razones por el cual todo sucedió como tenía que suceder y agradecerlo bendecirlo y dejarlo ir y eso va a ayudar bendecirlo y reconocer que estuvo bien y agradecerlo agradecerse a uno mismo por haber tenido la oportunidad de experimentarlo y estar aquí reconocer que tengo ahora este tipo de vulnerabilidad este tipo de situaciones derivadas de ese entonces pues es que ahora es cuando ya estoy en posición de resolverlo porque así era como tenía que ser todo sucede en perfección y ahora es cuando me toca resolver lo que haya venido a resolver en la vida junto con lo que ya haya resuelto a lo largo de la vida porque hemos dejado no hemos dejado de estar solucionando resolviendo avanzando pero ahora todo aquello que vamos haciendo que nos vaya sirviendo de reconocimiento todavía más para aquello que nos hace falta o que no lo habíamos identificado de más es el momento y en este momento se sana en este momento imaginas que está sucediendo de manera diferente y así como como sucede ahorita poniendo luz en todo el momento en todas las situaciones las situaciones sanan sanan para nosotros para nuestra mente que eso es lo importante bueno Laura bueno yo quiero agradecerte este tu tiempo que te tomas para para estos para esta esas pláticas tan interesantes y a pesar de que ya está uno pues ya es adulto mayor te vas dando cuenta que traes tus problemas pues de niña todo eso y que a lo mejor no lo sanaste en su momento ni te diste cuenta dónde estabas y ahorita con esta plática donde nos estás explicando los cuatro pasos de este cómo se llama de los apegos pues aquí ya me dio oportunidad de ubicarme donde estoy correctamente y que pues gracias a también a las aportaciones de cada una de las personas que están que están aquí en la en la plática pues se enriquece uno para para mejorar y a mí sí me gustaría pues seguir trabajando en esta situación para para sanar más que nada bueno pues muchas gracias para el mes que entra vemos la parte propositiva ok de acuerdo me parece muy bien gracias lo busco lo busco y no lo busco híjoles pues es es bien importante identificar porque dice uno sobre todo hoy día que la gente eh relaciona el apego con las cosas y y realmente el apego es algo más es conectarte como si fueras neurona con tu comunidad con tu familia con tus compañeros de trabajo entonces este pues hay que hacerlo de la manera llamamos llamemos la más limpia no más buena con amor entonces el apego es importante y si te da seguridad y debe uno de identificar los apegos que no son sanos que no son la conexión no es limpia porque si tú vas con tu conexión bien y el otro hace chirriscas pues pues hay que hay que hay que soltar eso no así como a veces soltamos una pluma que se nos sacaba o un un plato que se nos despostilla así también hay que aprender a dejar que que quien esté sea el que deba de estar o que los que estén que sean los que deben de estar y que los que no están pues bueno pues tenían que tener otro camino y así era así debería de ser y que caminen no y que tomen sus decisiones y caminen y puede suceder inclusive hasta entre la familia no y igual lo sigues queriendo este tú tú le mandas su tu tu bendición tu luz llámalo llámalo como quiera pero si el convivir y el apegarte si te da seguridad para enfrentarte a los los problemas y si y es bien bonito es bien bonito ver como las parejas hoy día hoy día que hay menos nacimientos que nunca los pisos ahora de de obstetricia se están convirtiendo en pisos de medicina interna porque la gente joven prefiere tener perros y gatos o alguna mascota digo alguna almita que les encarguen a tener hijos las mujeres hoy día no quieren como que esa responsabilidad y algo debería de haber en el trasfondo con los apegos ¿no? pero finalmente este yo pienso que son inseguridades de las relaciones que se tienen de que la conexión no es muy limpia y bueno pues son sus decisiones y son respetables y a lo mejor pues venían a eso ¿no? a no a hacer una una depuración de sobrepoblación ¿no? pero este pues bueno eso es una cuestión de análisis pero si si este las las parejas que si desean inclusive van a biología de la reproducción y están ahí y van al psicólogo de biología de la reproducción y a todos los especialistas que los mandan tú ves cómo le hablan al bebé aún antes de que se genere el sentido de percepción auditivo le hablan al bebé y tú ves los ultrasonidos porque bueno a mí me tocó esa parte porque yo soy radióloga ¿no? entonces tú ves cuando el fetito el fetito se mueve cuando le hablan con mucho amor y eso es bien padre pues es que la energía es la energía entonces ahí están los sentidos internos pero si funcionando como debe de ser y además están limpios o sea es un estallido de energía desde adentro y tener conciencia de nosotros y yo sí les recomiendo ayer por ahí alguien dijo que va a terapia es bien padre es bien padre pasar por las terapias es bien padre porque al final final del día este tú vas tomando conciencia de ti mismo y yo con todo y que soy del uno yo por ciertas situaciones de mi vida yo he tenido que tomar terapia y no me da pena claro y voy y voy bien claro y digo ay vas a ir con el oncólogo no yo voy con el psicólogo porque tengo problema y lo voy a resolver claro tú te quieres quedar con los tuyos pues allá pero yo sí voy entonces pues muchas gracias las amo les mando un abrazo bien apretado gracias Leti apéguense apéguense con Alice ella es este es de mis mejores vínculos y conexiones hoy día gracias Leti muchas gracias este y hablando de de un poquito regresando a lo que dijo Laura y apoyándome en lo que comentó Leti por alguna cosa ahí me hizo clic que este que que estamos grandes es entre comillas eh Laura si no es cierto no pero que voy que que no importa cuándo pero el chiste es sanar venimos a sanar entonces tenemos la oportunidad de hacerlo hay mucha gente mucha mucha más de las que quisiéramos que se va de esta etapa que trasciende y y no no sanó lo que tenía que sanar y aparte de que se lleva otra vez al pendiente de 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 repetir para lo que vino se lleva a otros más entonces porque la vida es una rueda es una rueda y y gira y gira y gira y vamos y vamos avanzando pero si no avanzamos pues tenemos que repetir la historia en otro contexto en otra situación no sabemos ni cómo vaya a ser pero el chiste es que si no sanamos perdemos la oportunidad de esta que se llama vida entonces en este momento lo sanamos y no importa no importa la edad que tengamos estamos teniendo nos estamos dando la oportunidad de hacerlo y eso es es lo es lo valioso no importa no importa cuándo pero hacerlo y qué padre que lo estamos ahí trabajando muy bien Amalia yo agradezco infinitamente estas pláticas porque me han ayudado yo siempre pensé que mi autoestima uff estaba sacada mi botota y a través de cada una de estas pláticas me doy cuenta de de situaciones esta me ha ayudado a a ver este la situación de por qué me he comportado de cierta manera no alguien me decía eres controladora y yo decía es en función del amor pero no era mi miedo mi miedo al abandono no y y bueno hoy lo entiendo lo entiendo y y no me justifico no pero sé de dónde viene o de dónde vino esa actitud ajá y y y bueno me 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 hace sentir bien y y me hace entender que que voy sanando voy sanando esas heridas ajá y y bueno pues yo agradezco infinitamente cada una de las de las participaciones de las compañeras porque porque nos dan luz nos 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 enseñan que que bueno pues ahí ahí estamos y ahí vamos no sanando situación muchísimas gracias gracias a ti Amalia bueno libert te toca cerrar por haber sido la que miedo bueno pues ante todo muchas gracias muchas gracias Alice por 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 tu tiempo porque preparar una charla siempre requiere de tiempo de sabiduría para poderla aplicar entonces estoy de acuerdo contigo la vida es eterna y la edad cronológica simplemente sirve pues por por el espacio administrativo de vivir en este plano en el que estamos viviendo pero en realidad pues si la vida es eterna que importa cuando nos demos cuenta de que hay que corregir algo y corregirlo entonces lo 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 padre de de que no sirve estar buscando la la en mi caso la 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 valoración de los demás no es necesaria o no debería ser necesaria y en eso es en lo que estoy trabajando entonces pues muchas gracias por porque me identifiqué en el dos sobre todo y y este y pues muchas gracias a todos los que estamos aquí reunidos en domingo a esta hora muchísimas gracias bueno oigan gracias a ti liberi gracias a todos este que vamos a hacer que fecha le ponemos matar y no me salió ya este sería a ver uno dos tres pues yo 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 creo que a mí me queda para el día diecisiete de noviembre cómo les queda a ustedes es que antes no oye pero vienen las fechas esas normalmente nos atraviesan lo del buen fin y es puente ajá sí este es puente pero el veinticuatro también va a ser puente ¿no? o qué no veinticuatro ¿por qué? porque noviembre veinte de noviembre no pero precisamente en el lunes ajá el lunes dieciocho en el lunes diecinueve ¿no? es lunes dieciocho ah no si dieciocho dieciocho el buen fin ¿cuándo es? el veinticuatro ¿sería? no no sí el buen fin es quince creo que vi que era quince y dieciséis o sea a partir del ¿qué es? viernes viernes estaba el domingo ah justo en ese puente entonces nos queda bien gracias al lado ¿tú nos queda bien para el veinticuatro? sí yo creo que sí sí ok híjole ya me dije porque la hija chica tiene su cumpleaños en el día dieciséis ok entonces bueno está bien porque de esta forma más confirmo que que el veintitrés es cuando tengo que hacer otro compromiso sí correcto y este y el otro va a ser anticiparlo muy bien gracias pues lo pongo aquí el veinticuatro todo se ajusta en perfección ¿eh? así es cuatro a las seis de la tarde y agregamos aquí ponemos sanar apego así es muy bien y con respecto a los otros tipos de apegos que les comento que no supe explicarme al principio de la de la plática que yo creí que los apegos a los que se referían cuando me pidieron que trabajáramos sobre los apegos era sobre el estar apegado a las cosas materiales el estar apegado a este a a las relaciones como tal esa dependencia que tenemos de de las personas a veces no los vínculos como tal sino el estar que no los queremos soltar o a las mascotas o no sé a la vida misma de nosotros ¿no? sentir que no querer dejar este plano cuando ya corresponde y que nos dé miedo por el apego nos dé miedo a la transición por ahí yo creí que era la orientación de los apegos y entonces cuando ya empecé a ver de qué se trataban los apegos bueno entonces ya me di cuenta porque me puse a revisar un poquito entonces cómo se llaman los otros y aunque sí se puede entrar como apegos pues realmente son o dependencias o son este aferrarse o son este o tienen otros tipos de nombres que también ahorita no recuerdo pero que también no son buenos que también afectan en la parte en la parte psicológica pero ya que tenga más claro en la próxima plática ya le pensamos si lo trabajamos o si eso ya ya viene por añadidura o si trabajamos o bueno o lo dejamos en blanco para ver con quién empezamos en el 2025 ya todo eso lo pensaremos luego pero sí la verdad yo estaba confundida con respecto a los apegos y me da gusto haber encontrado eso porque a mí ya a mí ya me ayudó ya me dio una sacudida de aquellas llegué a que soy apego seguro 100% no no saben no me hubiera puesto a llorar a menos que haya sido de alegría si me hubiera dado cuenta de que yo era apego seguro sí siento que cada vez voy desarrollando más el apego seguro sí 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 debo ponerme palomita al respecto pero no es el predominante definitivamente no entonces pues hay que trabajarle tengo del 1 del 2 del 3 menos del 4 eso sí me quedó claro que no tengo del 4 lo cual ya no bueno ya sí bueno este y quienes requieran apoyo para el 4 si alguien se identificó con el 4 lo que sea este puedo recomendar a que se vayan por la parte de la biodescodificación para sanar porque ahí son más las cuestiones emocionales entonces pueden irse por la parte de la biodescodificación buscar algún biodescodificador para sanar los apegos en ese sentido bueno los amo las amo muchas gracias por estar aquí y nos vemos el 20 y tantos de noviembre gracias la grabación cuando la suba para que los que no pudieron estar aquí hoy la la este pues yo creo que les va a ayudar ¿verdad? claro que sí muchas gracias gracias hasta la próxima la próxima gracias